¿Qué es el caballo blanco? ¿Qué es el caballo blanco? Y de este momento, el chico siempre soñaba con el caballo. Obsesionado con verlo otra vez, salió un domingo con el intento de capturarlo. Lo vio en el campo, y pareció que el tiempo se paró. El caballo mago estaba con la manada, y el chico se acercó y lo siguió. Ellos caminaron, pero gradualmente los otros caballos se cansaron y quedaban detrás de él. Nuestro nadador continuaba a seguirlo. Cercándose al caballo, él de repente vio las imperfecciones al caballo, las manchas negras por su cuerpo. Se sentía poderoso, seguro. Finalmente, el nadador usó su lanza para capturar al caballo, en un momento lleno de furia, ansia y sudor. Era triunfante. Y de repente, él tenía todo el poder, y el caballo escuchó todo lo que lo dijo el nadador. Los dos pasaron por el pueblo, y era muy humillante para el caballo, y trataba de escapar otra vez. El nadador vio su sufrimiento y quería llorar por él. Dijo que ahora era como los otros. Al venir a la casa, el chico no quería ponerlo ni en el establo ni en el coral, y por eso lo puso en el potrero. Su padre vio todo, y estrechó la mano solo con la frase, Esos son hombres, y sí pasó la noche. Pero el próximo día, el caballo no estaba en el potrero. ¡Qué ansiedad! ¡Qué tristeza! El nadador se dio cuenta de que todo era un producto de su imaginación. Lloró, pero ahora lloró de alegría por la magia que conocí. Ya era hombre, pero tenía la memoria de un caballo mago. Su padre vio, y juntos los dos miraron la puesta de oso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!